Hola, hoy vamos a hacer caritas con pelos Necesitamos un tubo de papel, lana, tijera, cuidado, con mucho cuidado Marcadores, manos a la obra Para comenzar tenemos el rollito de papel higiénico y podemos utilizar un clavo Otro elemento, siempre con mucha precaución podemos pedir ayuda Hay que hacer los agujeros por donde pasarán los pelos Una vez realizado toda la vuelta de agujeros Vamos a poner la lana que anteriormente cortamos a la medida que queremos Y la vamos a ir pasando por estos agujeros Podemos ayudarnos con un lápiz para hacer la tarea más fácil Muy bien, una vez que colocaste los violines Le haces un nudo para que quede firme Podemos hacer la cara Un marcador y a imaginar Y ahora sí, a jugar Sí, pero qué lindo peinado te has hecho Ay, gracias, tú tienes extensiones ¿A qué peluquería vas? Voy a la del barrio Oh, qué bonito Ay, gracias Oh, no, gracias a vos A jugar Tutututututu Tututututu ¡Ah! ¡Ah!